Para entrar a San Diego desde Tijuana hay que pasar por una franja fronteriza llena de personajes, gente que ha llegado de todo el país para hacer de ese lugar su sitio de trabajo. Hoy veremos quiénes son algunos de esos personajes que hay en la línea. Alejandro Díaz conoce bien la línea. Espero que les agrade un poco de música tradicional mexicana. Me gusta apoyar con alguna cooperación voluntaria, muy amables a todos. Él acude a este cruce entre Tijuana y San Isidro todos los días para ganar unas monedas. Sabe que, como el tema que interpreta, cada quien hace esta espera a su manera. Algunos la hacen leyendo un libro, otros pasan el tiempo texteando. Unos viajan ligero y otros... ...con una gran carga, pero todos con el mismo objetivo. Pasar el mojón que marca la frontera entre México y Estados Unidos, pero antes de hacerlo... ...ya sea a pie o en vehículo, hay que pasar por un gigantesco mercado. Tortillas de harina, va a llevar las harinas, tortillas, va a llevar las tortillas de harina. Me llama mucho la atención que cómo hay vendedores, y te venden porque te venden. Llévate algo de la tienda en especial, no te quieres llevar nada o algo barato. Cosas que apenas que crees que no vas a encontrar, aquí las encuentras. La lista es infinita. Las alcancías, las vírgenes, los cuadros. En el transcurso de un día han llegado a pasar por aquí hasta 115 mil personas. En el año con más tránsito cruzaron por este punto 42 millones 5 mil 306 visitantes. Oportunidad que no desaprovechan los 450 vendedores que hay aquí. Cobijas, sombreros, cigarros, huanaches. Pero hay vendedores que tienen otra serie de retos. Algunos los ven, otros no. Chicles, cacahuate, matapá, nos traemos chicles con azúcar, sin azúcar. María dejó Michoacán y fue a Tijuana en busca de una mejor fortuna. La gente lo critica a uno porque dicen que uno sí ve, nomás que sí hacen. Hay quienes no ven, simplemente piden, pero no quieren dar la cara. ¿A quién le entregan el dinero? ¿Cuánto dinero recaban al día? ¿Por qué no quiere hablar? Gracias por apoyarnos. Yo le bendiga y le dé más. Gracias. Otros sí dan la cara y muestran documentos que avalan su necesidad. Pido un apoyo para mi mamá que tiene cáncer de mamá. Toda la gente es muy generosa y ha apoyado bien. Bailaré a dejarme con sus hijos. En esta larga espera hay mucho tiempo para maquillarse y que una mujer guapa se ponga aún más guapa. Espérate. Aquí hay tiempo hasta para arreglarse el bigote. Son tres, cuatro hasta cinco horas de línea, ¿no? Dos horas pasaditas tenemos. Cuatro horas es algo desesperante. Ese es el precio que hay que pagar, la espera por cruzar la frontera. Pues aquí vas a estar buen rato y vale más que te la pases bien, ¿no? Las máscaras para niños, zarapes, panchos. La borra. Y para pasarla bien, el lugar está lleno de personajes. Papas, papas, lleve las papas. Lleve las papas, las papas. Por si la espera enferma, hay medicinas que pueden evitar algunos males y también levantar muertos. Si usted es cuidado, Julio, me lo echó con limón. Pero para otra clase de muertos que quieren resucitar, hay más remedios. Por la cruda, pues. Cuando vienen crudos, piden un clamato. Después del clamato, si el hambre llega, hay muchas opciones. Burritos, tacos, tortas, sopes. Si los opes generan acidez, se puede regresar a la farmacia, ah, y de paso, comprar un terreno. Después, junto a la inmobiliaria, una virgen de Guadalupe para que nunca falte el dinero de las mensualidades. Tamales hay de carne, de cebrada, de puerco, de pollo, de chile, de dulce. Nunca estás contenta contigo misma, siendo tan linda. La música está por todos lados. Vengo a cantar, vengo tal vez a aburrir a la gente más, o a distraerlos un poquito porque es muy larga la fila. En este lugar se escucha de todo. Algunos temas con mucho ritmo y otros no tanto. Debemos querernos. Es un entretenimiento lo más musical. ¿Quién se quiere blanquear los dientes a cinco pesos? Aquí las horas pasan entre vendedores y vehículos que contaminan. El tiempo va a paso de tortuga y uno piensa que la espera es tanta que se llegará al cielo, aunque Dios está presente en todos lados. Algo barato, ahí está un niño Dios, baratos. En la línea se puede encontrar todo, incluso pretendientes. La próxima vez que pase por aquí, aunque no compre nada, entre los churros humeantes y las gorditas, podrá llevarse al menos un beso. Y vivirá esta experiencia entre personajes muy a su manera. Acaba de ver solo a una pequeña parte de los personajes, todos muy pintorescos. Algunos venden, otros compran o nos piden. También hay los que cantan. Todos le dan a ese cruce fronterizo un ambiente muy particular.